La próxima semana el alcalde David Armando Meina Salazar se reunirá con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para presentar el presupuesto que se requiere para la realización de la FENAUAP 2023 durante los meses de marzo y abril. Esto fue anunciado por el propio presidente municipal luego de haberse ausentado algunos días por algunas dificultades de salud. Mencionó que será el lunes próximo cuando se encuentre en la capital potosina con el mandatario, ¿con quién? Dijo, ya sostuvo una reunión en la que se tocó el tema, pero aún no se define el recurso a aplicarse para los posibles artistas que se presentaran en el escenario del Teatro del Pueblo. Mientras tanto, en redes sociales ya se manejan algunas sugerencias de artistas para integrar la cartelera. Sin embargo, no se ha dado a conocer si los ciudadanos podrán hacer propuestas y, hasta ahora oficialmente, solo se ha confirmado la presentación del grupo Matute. Con la información de Ignacio Sánchez e imágenes de Roque Mondragón, el Mañana Multimedios.